En el próximo mes de octubre el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica realizará un foro regional de diagnósticos de necesidades y consecución de recursos con organismos federales, estatales e internacionales, así lo manifestó Ramiro Sánchez Uranga, director del Tecnológico de Zongolica. Que precisamente estamos en esa parte formulando para el mes de octubre un foro regional de diagnóstico de necesidades y consecución de recursos con los organismos federales, estatales e internacionales para la obtención de recursos hacia la población, hacia proyectos productivos, hacia lo que es responsabilidad social. En ese mismo tenor estamos creando en el Tecnológico la unidad especializada de proyectos, gestión y ejecución de proyectos, que también ven caminado el apoyo sobre todo a las alcaldías que puedan contar con recursos humanos capaces de generar los proyectos, de gestionarlos y ya con el tecnológico, con el personal de tecnológico por el modelo dual poder aplicarlos. Ramiro Sánchez señaló que son 48 alcaldes a los que les han realizado la invitación para que firmen un acuerdo de colaboración, a lo cual ya han tenido eco por parte de algunos alcaldes de la región. Nosotros hemos estado haciendo la invitación a todos los alcaldes, nuestra zona de influencia es 48, voy a aprovechar la oportunidad para recordarles que les hemos enviado una invitación para firmar un acuerdo de colaboración con todos los alcaldes de nuestra región y algunos ya han estado haciendo llamados, perdón, han estado haciendo ya respuestas positivas a esto, invitamos al resto de los alcaldes a que hagamos una gran alianza entre el tecnológico y ellos para poder en conjunto con los maestros, con los alumnos y con el entorno poder lograr el desarrollo económico regional. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.